Al mediodía de hoy, en estos momentos, la policía busca a cuatro sospechosos de participar en al menos 20 robos en los condados de Queens y también Manhattan. Los malhechores utilizaron vehículos de dos ruedas para cometer sus fechorías y escapar entre los meses de septiembre del año pasado a enero de este año. En todos los casos, los atracadores han robado costosos auriculares de la marca Apple valorados en conjunto en miles y miles de dólares. Durante uno de los atracos, también un hombre recibió un puñetazo en la cabeza antes de que le quitaran esos audífonos el pasado 24 de diciembre. Los últimos tres robos ocurrieron entre el 11 de enero, según informó la policía de Nueva York.